El canciller venezolano Elías Jagua pidió el cese a las intervenciones extranjeras en otras naciones y abogó por el respeto mutuo. Venimos también a defender la paz en el mundo, a defender un mundo equilibrado, un mundo de respeto mutuo entre las naciones, a promover que desde Venezuela se abogue, desde UNASUR, perdón, se abogue por la paz en el mundo, que cesen las intervenciones militares extranjeras en cualquier país del mundo, que cesen las formas violentas de resolución de conflictos, que la ONU restituya su papel como garante de la paz y de la resolución de los conflictos entre las naciones.